Squadbusters pay to win o no, lo vamos a comprobar de una manera muy rápida Vamos a gastar más de 20.000 de oro en partidas para ver si es más fácil conseguir un personaje nuevo Subirlos de nivel, las dos cosas o ninguna Para ello verás que mis personajes están muy cerquita de subir de nivel 2 a 3 De nivel clásico a super, como son el bárbaro, el duende, Greg, Cole, la gallina, Selly, Bo Y esto equivale a que son 5 o 6 personajes listos para subir a nivel super Pero por supuestísimo también tenemos por desbloquear 6 personajes Tenemos al montapuercos, al rey bárbaro que es del primer mundo y no lo tenemos Al mago, tenemos a Pam, al rey royal y a Mortis Aquí, que es que no lo ve nadie, así que sin más preámbulo vamos a jugar y a ver que ocurre Primera partida, gemas a gogo contra aluvión de botín Claramente nuestro objetivo es quedar lo mejor posible Los primeros puestos, ¿para qué? Pues para poder conseguir la mayor cantidad de recompensas posibles Me cago en 10 Bueno, he cogido a Mavis sin querer Pero no hay ningún problema porque Mavis es realmente poderosa, se confía Así que voy a coger todas las... Bueno, 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 tranquilidad porque Mavis es débil Es un poquito débil Voy a coger a Selly Mientras Mavis sigue cogiendo las zanahorias Ya que, repito, mi estrategia es quedar siempre en los primeros puestos Pues una más y una menos Mira, 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 esto está muy bien Utilizamos... Uy, 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 pero ¿y este señor? Este señor, este señor quiere darnos una primera... Eh, bueno, una primera partidita muy rica Eh, que bueno, no hemos podido utilizar muy a nuestro favor Pero algo es algo Así que tenemos muchos recursos Empezamos la primera partida muy bien Eso significa que puede que Y solo puede que Nos den algo de regalo Yo que sé, un personaje puede que el vídeo dure 5 minutos Si realmente lo estamos consiguiendo Pero bueno, vamos a esperar Hay que ser pacientes Vamos a utilizar todos los protips que conocemos Eh, Samuel, no conozco ninguno Tranquilidad, tendré que traer un vídeo de protips Pero te subí uno de consejos bien riconudos Hace un par de días, mis amiguitos Bien, 41 de oro Vamos riconudamente bien Tenemos aquí a nuestras Mavis cogiendo oro Nuestra estrategia pasiva Pero también a su vez activa Es realmente fructífera Tenemos el cañón haciendo... Uy, 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 uy Cuidadito aquí que el juego explota Vamos a seguir cogiendo oro Es que si el juego nos da oro No nos vamos a poner a protestar Recordad, tranquilidad Seguimos cogiendo oro Somos muy buenos Somos increíbles Todo esto Todo esto Para que ustedes veáis Si el juego es pay to win De verdad, eh Gastando mis recursos Eh, bueno, aquí estamos un poquito complicados No, no te voy a engañar Parece, y solo parece Parece Que no vamos mal Y ahora ponemos a nuestra Mavis Super, fijaros A coger todas Es que Es que no tiene sentido esta Esta Personaje Vale, vamos a curarnos un... Bueno Bueno, a lo mejor no nos da tiempo a curarnos Si nos pegan ese escopetazo No nos supone ningún problema Eh, yo sigo Mira, nos dan orito Venga Mavis Coge todas estas zanahorias Bien ricos Nuditas A ver si podemos Uff, una max Me parece realmente espectacular Voy a seguir cogiendo zanahorias por aquí Porque nadie quiere coger zanahorias Porque, pues no lo sé La verdad No me preguntes por qué Pero nadie quiere Voy a coger a Medic Ya que no me dan otra opción Cuidadito aquí Yo sigo Y estoy en séptimo lugar ¿Me explicáis el por qué? Ni yo lo entiendo Aquí se van a empezar a pelear Cuidadito Nosotros tenemos que Que tener paciencia Porque no estamos en una posición Realmente, pues Apabullante Ni abrumadora Más allá de todas las gemas Que estamos cogiendo por aquí Que mira, me parece Esto sí me ha parecido Una buena oportunidad De coger gemitas La verdad No, no te voy a engañar Vamos a coger a otra Selly Eh, cuidado Aquí nos pegamos No, eh, huimos Vale Esto sí me parece Maravilloso Voy a coger por aquí Voy a soltar un cañón Voy a poner otro cañoncito por aquí La curación que entra Y el rival que se ahuyenta Solo un poquito Porque ha dicho Pero este tío Este tío ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué? Me está reventando un poquito Vamos a meter un poco de presión De verdad Los cañones de los enemigos Meten más presión De la que pensaba Vale Bombita por aquí Bombita por allá Nosotros no paramos De lanzar bombitas Tengo miedo Tengo mucho miedo Voy a saltar una bomba más Otra por aquí Otra por acá Eh, coge Coge gemitas Coge gemitas Que no nos confiemos Abrimos un cofre Vamos cuarto lugar Primera partida Primera partida Bastante asequible Sencilla Para toda la familia Bien Primer cofre Primer cofre De los chorrocientos Que tenemos que abrir El día de hoy Nos dan Tres mercaderes No digo nada Tres mercaderes Siguiente partida Por favor Aparición real Foso de arena Segunda partida del día Tranquilidad Se confía Tenéis que confiar No empezamos con algo Realmente fructífero Vamos a coger esto Mira esto está muy bien Vamos a utilizar el hechizo Directamente Porque el fantasma real Es una unidad Un poquito pesada Al principio Ya digo Pero ya digo Si te ven los Protips De hoy He cogido el mercader Tenía que haber cogido la gallina No pasa nada El mercader Que bueno Nos va a apoyar Desde lejos Vamos con una sonrisa Porque así es el mercader Es un chico Es un chico Traviesote Bueno Voy a coger a Greg Por cogerlo Voy a utilizar esto aquí Voy a utilizar Todas estas gemitas Vamos a coger Un segundo Barbarito Si tuviéramos a Mortis Me hubiese hecho muy feliz Voy a utilizar El cañoncito aquí Cuidado con Diesel Diesel es un tío Que desde la beta Desde la beta Ya le sabe Es un chico También que sabe Las tácticas Vamos a utilizar A Greg Por acá Y ya tenemos Para subir de nivel Claramente Al bárbaro Perfecto Yo tuve Cero dudas al respecto ¿Tú tuviste dudas? Pues tu culpa es Mientras tanto Nuestro cañón Carrileando Como tiene que ser Como Es que no espero Otra cosa de mis cañones Tenemos un Greg Número 2 Que vamos a utilizarlo Para conseguir Las recompensas Suficientes Mientras el mercader Nos está dando Alguna que otra Gemita gratis Que es interesante Para posicionar Mira ahí tenemos Las 15 Y nos da Un primo Un primo Samar ¿Por qué no has cogido Al mercader? La verdad Es una buena pregunta Lo que sí Lo que sí Vale El cañoncito Que ha caído por aquí Greg por favor Córtame estos Arbolitos Por favor Eso es Vamos quintos No hay prisa Fíjate aquí que tenemos Tenemos muchas cosas Greg que ya nos va a cortar Los árboles De una forma Increíble Y maravillosa Y yo voy a utilizar El cañoncito Para destruir Estas zanahorias De verdad El protip Del cañón Es padre Cuidado Por favor Ábrelo Utilizamos Un segundo primo Y me voy a venir aquí A conseguir Los siguientes Arbolitos Bueno Un arbolito Que ya no está Fue Fue buen Arbolito Cuidado Aquí hay fantasmas Los estáis viendo Yo también los veo Vale Vamos Eso es El primo Que entra Entra por la retaguardia Vamos a utilizar Este combate Que ha ocurrido Para aprovecharnos De la situación Eso es Eso es Vale Ahora tenemos un ejército De fantasmas reales Muy 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 Rico nudo Pero cuando digo muy Es la increíble Pero sorprendente palabra Muy Venga Vamos a seguirlos Un poquito Me gustaría abrir un cofre Pero como no hay cofre Como tal Bueno Se van para allá Voy a utilizar Ahora sí Una guerrera curandera Muy bien O curandera guerrera Llamadlos como queréis Que sé que el otro día Me dijiste No sabes nombrarlo Y yo Perdón 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 Como se me ocurre No nombrarlos correctamente Vamos a coger esto Cojo una brujita Que nos puede venir bien Por aquí Vamos terceros Pero terceros Desde la lejanía Muy lejos Ostro Vale Vale Cuidado 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 Aquí Todo esto es una trampa Todo esto es una trampa Te lo puedo asegurar Vamos terceros Pero Pero cuidado Parece que vamos a quedar Cuartos He dicho parece Vale La brujita La brujita por acá Terceros No sé quién gana Cuidadito Cuidadito Aquí hay un salto Este PVP ha sido clave Nuestro bárbaro Y nuestro primo Han carrileado Que lo sepáis Y nos llevamos Un tercer puestecito Con 5 gemas De diferencia Que ahora sí que sí Nos tiene que dar Nos tiene que dar Un cofre poderoso Especial Bueno ha sido un cofre Grande Especial Cuidadito 6 B 6 B No digo nada No digo nada Tranquilidad Solo llevamos dos partidas Samuel Tranquilo Tranquilo amigo Dame un modo estilo Goblins Goblins O el de los Bueno zapatillas doradas Zapatillas doradas Están muy bien Si vas a jugar Agresivamente Y si no Y si no Pues está un poquito Menos bien Cold El primo He cogido Cold Porque me gusta Un poquito Cold Y porque no he visto Ninguna zapatilla dorada Por el camino De momento Anda hablando De zapatillas doradas Y ahora vamos a coger Otro segundo Cold Yo diría Para poder cazar A estas unidades Que nos agazapan Desde la lejanía Me alejo del enemigo Que estaba ahí Controlando la situación Y sabiendo que iba A venir a por nosotros Cojo mi botita dorada Ahora vamos Uh Ma Y gad Voy a coger a Danamike Sabiendo que Cold Nos hubiese venido Muchísimo mejor Pero Quería tener una unidad más Ay Esos dos de oro Están muy bien Y aquí tengo un Cold Aquí tengo un Cold Fusionadito Este tío que está jugando Eh Ostras Lleva a un Bo Evolucionado Y eso Eso es dolor Eso es dolor Bueno Nos acaba de quitar Nos acaban de quitar Eh Perdón 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 Te perdono Que no vuelva a ocurrir Este tío Este tío ha venido a full Nos ha pegado un escopetazo con Cell Y ha dicho Y ya está Y me voy Ahora un Medic No se hubiese venido bien No se hubiese venido bien Voy a sacar un Primo Por eso de que puede tanquear Unas milésimas de daño Porque Lo que acaba de ocurrir Nos ha molestado un poquito Eh Yo creo que aquí no tenemos Oportunidad de victoria Pero lo intentamos Mi gente Vale Un Primo que nos puede salvar Un Primo que nos puede salvar Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí se lía A mi gente No estaba saliendo muy fructífera Esta batalla Y hemos tenido que recalcular Y tenemos problemas Tenemos a las dos unidades A muy poca vida Vamos séptimos Puede ser este el fin De la era De Ay el médico que nos acaba de dar La vida como el que dice Cuidadito Es que no me fío yo Ay 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 Cuidadito Que se peleen entre ellos Que se peleen entre ellos Yo quiero que el médico El médico cure El médico cure El médico no cura No Que ha sido eso Pero y este bug Este bug que fue Bueno Juegos bugueados Maravillosos Es mi fantasía Es mi fantasía No hay ningún problema Seguramente estarás viendo el vídeo Y dirás Samuel ¿Por qué no utilizas Tus maravillosas llaves? Y yo diré Pero vamos a ver Pero vamos a ver Aquí que hemos venido A llorar Vale Vale Me acaban de fulminar De un tiro Chicos Se acaba Se acaba No Me han encerrado Chicos Fue todo una trapa Aquí hemos venido A abrir cofres Y me voy a gastar La increíble cantidad De 2500 El límite A partir de aquí Ya no me gasto más En ningún cofre Así que me abro Mi tercer cofre del día Que es una Mavis Maravilloso ¿No? Está Está muy bien Está muy bien Compramos los tres Siguientes tickets De cofres Vamos a abrir nuestras misiones Al menos diarias Y que nos pongamos Un pelín más contentidos Recordad el objetivo Del día de hoy Conseguir nuestros personajes Conseguir más personajes Por favor señor Duos dinámicos Ahora sí que sí Bueno No es algo que me haga Especialmente ilusión Lo que me acaba de salir Puede ser de los peores comienzos Que he visto En la faz de la tierra Pero no pasa nada Tío Los saltos que está pegando esto hoy Son dignos de Spiderman Vamos a coger esto Cogemos allá Y ahora Y ahora he dicho ¿Y ahora qué? Pero vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno coge una Shelly Que no pasa nada Lo importante es participar ¿Por qué? Porque te he visto a ti Mercader Te he visto Voy a por ti Mercader 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 que muere Mercader que muere Perfectísimo Eso es ¿Ves? Así nos entendemos más Creo que el karma me ha dicho Oye Que puede que los servidores Vayan Solo un poquito ¿Pero qué narices? Solo un poquito salteados Madre mía Madre mía Cuidadito aquí Cuidadito allá Cuidadito allá Vamos a ver ¿Este tío? ¿Este tío qué? Nos quiere humillar Nos quiere humillar Nos quiere humillar Nos quiere humillar Pero no sabe qué No sabe lo que yo tengo ¿Qué es? Es una increíble paliza Pero no pasa nada No pasa nada Abrimos el cuarto cofre del día Yo empiezo Empiezo a desesperarme Y solo llevo Solo llevo cuatro cofres Seguramente Mira Y nos sale un épico Por la carísima Wow Una Una unidad Una unidad de Max Y diré a Samuel De verdad Déjalo Y yo diré Jamás Mi objetivo Está siendo claro He conseguido Una unidad de Bea Que está muy bien Creéis que no Pero está realmente bien ¿Vale? Hay mucho tiempo Fíjate Este modo Puede que nos salve Supermina Dejadme a salud Hubiera un debatín Bueno Se vienen Se vienen problemas Se vienen problemas Miente Wow Wow Mírate Voy a hacer esto Yo estoy loquísimo Estoy loquísimo Voy a venir por aquí Y voy a coger todo esto ¡Ay! ¡El pollo! ¡El pollo nos ha robado la idea! Cuidadito Mi casito Tranquilito En el cual voy a utilizar Dos el primo Para vencer A un super todopoderoso Y mega increíble gigante Y ahora Se va a abrir El siguiente cofrecito Mientras tengo esto Que es maravilloso Increíble Y ahora sí que sí Bueno pues ya cojo a Bo Cojo mis gemitas Cuidadito con este señor Tengo para abrir otro cofrecito Así que tranquilidad De las que ya no quedan Y ahora sí que sí Posicionamos Vamos tercero Tenemos una ligerísima ventaja Esto está mejor Esto está mejor Sí señor Esto es lo que yo quiero ver Cuando yo digo que quiero abrir Unos cofres maravillosos E increíbles Vale Voy a coger el bárbaro Voy a coger un cañón Que hay que posicionar por aquí El hechizo de curación El cañón 2 Me da tiempo a colocar un tercer cañón por aquí Y ahora tenemos un ejército aquí De cañones dignos De una guerra Pero de verdad Os creéis que es mentira Pero quien pase por aquí Quien pase por aquí Se da Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No puedes conmigo No puedes No puedes No puedes Este es mío Perfectísimo Madre mía del señor Estoy Estoy ahora mismo On fire Vale Tenemos aquí un gigantón Que parece que quiere peleita Cuidado Hostia Hay que estar Por aquí cerquita Nos damos la vuelta Simplemente hay que estar Cerquita del área Tampoco hay que estar Hay que estar con todo Quedan 50 segundos Voy segundo Porque no lo sé La verdad Voy segundo Porque así ha tocado Y porque tengo mucho tanque Supongo Seguimos cogiendo gemas Seguimos cogiendo gemas Cuidadito Cuidadito Aquí hay un señor Que se le nota Con ganas de greñita Ya te lo Te lo puedo garantizar Pero no Eso no ocurrirá conmigo Siendo claro Y siendo ¡Oh! Pero y este señor Que ha venido aquí A darme los buenos días Y este señor Que ha venido aquí A darme los buenos días Bueno Un hechicito por aquí Otro hechicito por allá Cogemos gemitas ¡Madre mía del señor! Lo que acaba de ocurrir Por aquí 6 segundos Cañoncitos por allá Mira, 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 mira Mira, pum, pum, pum Perfectísimo Primer puesto El karma Dame algo bonito Un primer puesto Te tiene que dar posibilidades 100% De algo bonito Me ha salido un símbolo de wifi ¿Eso es el destino? Tres mitas, mi gente Tres mitas Cuidadito Nita Nita No está muy cerca de evolucionar De momento Una Bea Y una Nita Evolucionadas Muchas misiones de oro Eso es totalmente cierto Es el sexto Sexto ticket Sexto ticket ya Sexto ticket Sexto ticket Venga Comienzo de mega No es algo que me haga Especialmente ilusión Además empezamos con el tigre Que es bueno No es realmente efectivo Aguanta mucha vida Eso es totalmente cierto Y quien te diga lo contrario Te mentirá Cruelmente Ahora necesitamos unidades De full daño ¿Vale? Porque el tigre Pues el tigre está ahí Para aguantar golpes Y fin Si alguien viene Tanqueamos Que da gustito O esa es la teoría Recordad que de la teoría A la realidad Hay un tema Así que vamos a tener Que destruir Este pequeñísimo esqueleto Para conseguir A nuestra tercera Selly Vale esto Si que ha sido bastante guay Vamos Últimos El mega tigre Que está por aquí Diciendo Aquí estoy yo Perfecto Me dan menos oro Que en una mina de oro Y me sale una gallina O un primo La verdad Es fabuloso Te voy a coger gallina Por el hecho de que me puedas Eh 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 Perfecto Te acabo de ver Te acabo de ver Te tienes que morir Te tienes que morir Te tienes que morir No me No me No me No me Que te quete Tienes que morir Es decir El destino Quiere que mueras El destino Quiere que mueras Deja de resistirte Por favor Deja de resistirte Por favor Eso es Nos ha dado Nos ha dado Una cantidad de recursos Igual a patata frita Pero hemos podido con ella Cuidadito por aquí Ese que está colocado Con el tigre Estamos un poquito jodidos Vamos a colocar el cañón ¿Por qué? Porque nos protege un poquito Perfecto El hielo El hielo que afecta Pegamos por aquí Para destruirle alguna unidad El que pega también El cree que puede con nosotros Yo no estoy nada seguro Estamos haciendo mucho daño Cuidadito Cuidadito que se une Un rival extra Cojo una gallina Cojo una gallina Y me voy Porque me ha destruido El mega tigre Miente Hemos perdido nuestra unidad Tanki La hemos perdido Esto es insostenible No se remonta Séptimo puesto Como tigre ¡Eh! ¡Eh! Bueno No estoy seguro Séptimo puesto Empatado Séptimo puesto Dos helis ¡Wow! Dos Dos helis Sí Que oye Que nos da unas llaves de fusión Que podría utilizar ahora Porque vamos a gastar Las siguientes Tres llaves Es decir Vamos camino A las nueve Llaves De momento hemos conseguido Dos fusiones Bea Y Nita Y todo el mundo Calladito No me voy de aquí Hasta que lo tengamos Voy a por ti Voy a por ti Con la cara destapada Voy a por ti Con la cara destapada Quinto Quinto Ahora que Ahora que Estás perdiendo Estás perdiendo Te has ido Te has ido Y nos llevamos el quinto Porque se enfrentó a nosotros Nuestro primo aguantó Ansia Que eres un ansia Y ahora dame Dame algo por favor Algo Que digas tú Hostia Está guapo Mira Un cofre especial Un cofre especial Con otra Nita Mira Épico Épico El día de hoy De hacer misiones Puede que de aquí El karma Nos quiera dar Un mortis Una reina arquera Una Una Bueno Seis unidades De reina arquera Está decente 100% decente Si si Bueno Siete horas Llevo grabando Siete horas De hecho mira Aquí tengo una llamada De mi aguana Estamos en el objetivo Estamos Estamos en ello Hechizos a go go No he cogido la épica Porque yo creo que Shelly aquí Nos viene un pelincito mejor Es mi impresión Cuidado Que las impresiones Engañan De momento Nuestro objetivo No se está cumpliendo ¿Por qué? Porque se nos está complicando Esto es otra realidad La que Muchos jugadores Hoy en día Se encuentran Claramente Es un poco complicado Mira Y este oro Que ha aparecido De la nada Y este oro Que nos va a dar Un dinamike Porque no me ha dado Una Shelly Uy 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 Y estas Y estas que quieren robarme El oro de mi huerto Perdona 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 Que te diga Que no vuelva a pasar Que no vuelva a pasar Están intentando robar todavía El oro de mi huerto Estos se están enfrentando Entre ellos Bueno nos vamos a ir Porque han abierto más cofres Y yo no quiero liarla de más Aquí Con mis cofrecitos Voy a coger un primo Porque no tengo con que tanquear Y aquí hay mucho oro Mucho oro Que coger De estos cañones Que me ha dejado El enemigo Perfecto Eso es Tranquilidad Mira un hechizo de congelación Aquí Y ahora que Un primo Un primo Un primo que está perfecto Ahora que Es que Es que claro Se vienen porque te ven débil O eso interpreta O eso interpreta Mis amigos Eso interpreta Mira Maravilloso Déjame evolucionar ya algo Una Shelly Perfecto Es una de mis intenciones Mira Mike Que está Ha muerto Ha muerto el oro O me lo he inventado yo Perfecto Seguimos Rondando El objetivo Del día Que no me está poniendo Nada contento Porque estamos consiguiendo La increíble cantidad De cero unidades De Este tío Este tío Quiere enfrentarse A nosotros Lo intenta Y ahora que A ver Cual es tu objetivo Eh Si si Claro Si 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 o que Si o que Si Perfecto Ahora necesito Un cofre Sobre todo porque Mi primo está a punto De Ay 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 La curación La curación ha sido La curación ha sido Lo mejor que me ha ocurrido El día de hoy Voy a poner un cañoncito Por aquí Y ahora No me da No me da Un primo La verdad Darme un primo Está sobrevaloradísimo La verdad Está la cosa complicada Está la cosa complicada Está la cosa complicada Está la cosa muy complicada Quiero abrir un cofre Quiero abrir un cofre Gracias Dinamite Vale Tenemos una Una Selly Eh Vale Está Está bonita Está bonita Si 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 Vamos quintos Y yo estoy sufriendo Voy a coger el cañón Y Dios mío de mi corazón Esto es Esto es Guantánamo Esto es la guerra Voy a utilizar el cañoncito este Voy a venirme por aquí Voy a vaciar este cañón Para poder Un médico Dame un médico Que me hace muy feliz Bueno un dinamite También me hace un poquito feliz No te voy a negar El cañón que nos cubre Vamos séptimos Pero porque yo lo digo Suelto el cañón Quedan unos segunditos De partida Tenemos que entrar Como si esto fuera Cuidado La guerra Pero la guerra con cuidado Cuidado la guerra con cuidado Podemos coger unas gemitas por aquí Racanearlas En último momento Cuidado aquí Cuidado aquí Cogemos el cañón Pum Los ahuyentamos Cogemos las gemas Quedan 10 segundos Hay un cofre épico aquí Un cofre Un cofre Este tío se quiere enfrentar a nosotros Cogemos unas gemas No No las líéis No las líéis No las líéis Quinto puesto Quinto puesto Peleadísimo Hasta el final No ha ido extremadamente bien Pero seguimos En ese En esa curva De De puesto 5 Que el mundo royal Nos está dando A probar de medicina ¿Por qué? Porque nos faltan Claramente Ciertas cosas Llamadas personajes Supercell por favor Llevo aquí 3 horas Y me has dado Un mercader Bien Me estoy empezando Me estoy empezando A molestar Un poquito Me queda Una y tres Últimos tickets Puede que la cosa Puede que la cosa Se complipe Que un poquito Cofres épicos Y cofres trampa Se puede Se puede Cuidado Vamos a intentar aquí Hacer un poquito de daño Cuidado a este señor Que no sé que ha pretendido Con eso Vale Entiendo que quiere Pues pegarse conmigo No entiendo por qué Del todo Vale Se quiere Quiere pegarse Pero porque sí Porque este tío Es Es tonto Es tonto del culo Y ya está Y me Y me está jodiendo Tío Me está jodiendo Tengo 58 Me acaban de Joder La vidísima No te lo puedo creer Tres segundos Matada este cofre Matada este cofre Odio a ese jugador Te lo prometo Odio a ese jugador Lo odio con mi vida Ha sido Lo peor que me ha pasado Jamás de los jamases Ha ido a por mí Ha ido a por mí Sin ningún tipo de piedad Historia porque es 500 Y abrir el siguiente cofre Que es Ni más ni menos Que un Bárbaro Wow Bueno chicos Vamos a por otros Tres Pueden ser los tres últimos Cofres del día Pueden ser Pueden ser Fijaros que llevo 181 181 Hechizos En 24 horas Y aquí estoy Seguimos Bea No Mavis Mavis 100% Y dirá Samuel ¿Por qué? Fíjate Pin Pon Bueno No me ha dejado seguir Con mi super combo De la muerte No me ha dejado seguir Con mi Oh De Greg De Greg que vino aquí Para darnos amor En forma de Árboles que cortar Voy a coger A Mavis Un poquito por aquí Un poquito por allá Y ahora El primo El primo Que les va a meter presión Vale No ha abierto el cofre Ha intentado abrir Nuestro Nuestro cofre De los deseos Pero no ha podido Porque sabe que Es nuestro Es decir Esto es de nuestra propiedad Nosotros cuidamos Este territorio Venga Aprovechemos ahora Mavis Coge todo lo que tienes Eso es Cogemos todo el oro Y me vengo por aquí Y vengo a por más Voy a tener que evolucionar A Mavis Porque si no Pues puedo tener Un poco de miedo Lo bueno es que Nosotros como somos No sé Jardineros Pues aquí estamos Farmeando Florecillas Dame un primo Que está muy bien Para aguantar algunos golpes Me vengo por aquí Voy al siguiente área Bueno Esto también está muy bien Porque tenemos un primo Yo diría que podemos Seguir farmeando Un poquito Aquí Esta me la llevo Por ejemplo Bueno Me ha hecho un poquito De daño Pero me da igual Venga con Madre Buah Si hubiésemos tenido El mercader Gente Yo creo que Este combo Se hubiese hecho Se hubiese hecho Una auténtica locura Y vamos a volver A nuestra área De confianza Este señor Que Bueno Me ha hecho un poco de daño Pero porque quería que No Van a quitar Nuestras zanahorias Y eso está prohibidísimo Vamos 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 a seguir Farmeando zanahorias Y las Cujiti Cuatro In cuatro Vale Huimos por aquí Y no podemos enfrentarnos Ahora mismo A este ejército Ni de Blasipasi Tengo mucho oro Y no tengo cofre Tengo que marcarme Estamos en la recta final Tengo una vea Perfecto Una vea Que me sirve de Mucho Como podéis ver A ver si se abre el cofre Perfectísimo Y tengo una reina arquera Seguimos para bingo Yo diría que seguimos para bingo Vamos cogiendo todos los recursos Vamos 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 Siguiente cofre Que me das Una guerrera curandera Tú Corta esto Estoy farmeándome Todos los laterales Cuarto lugar Compresión Existente Ahí hay zanahorias Ahí hay zanahorias Que vamos a seguir cogiendo Quedan 28 segundos Yo no temo a nada Me vengo por acá Cojo mi cofre Me da una anita No hay donde cortar No hay donde pelear Este señor Este señor Teme a la muerte Este señor Sabe que se tiene que enfrentar a nosotros Aquí hay Aquí hay guerra Tengo miedo Tengo miedo Dame tus 10 segundos de muerte Dame Dámelo Bueno Acaba Acaba de Hija maldita Se ha ido Se ha ido Bueno No sé Mira donde se ha ido Tengo miedo Esa táctica No me la sabía No me la he visto venir Tengo miedo Acabo de hacer La táctica De tú no me vas a matar Jamás Píllame Si eres capaz Cofre especial Y otra vez Tengo fe De que me he fundido Mis ahorros aquí Y no voy a conseguir nada Supercell Me pondría muy triste Oh my god Aluvión de botín Perfecto Vamos a coger Mucho oro Vamos a coger esto Primo Ahora Empieza la guerra ¿Cuál es nuestra guerra? Pues Alguien que nos dé recursos Pero Ay el mercadero Hubiese sido Maravilloso Bum Una nita Una nita Nita Vallenita Esto por aquí Esto por allá Cuidadito Hay gente ya por el medio Diciendo esto es mío Ven a por ellos Si te atreves Y yo No me atrevo a nada Porque soy un poquito Asustadizo Una segunda nita Una segunda Una tercera Dame una tercera Y nos vamos a pelear Vale Una Una shelly Esta fresh Fresh lemon squash Cañón Y ahora que Y ahora que Mi amigo Y ahora que Hombre no ni nada Han querido enfrentarse A el ejército de cañones Y no se dan cuenta De que un ejército de cañón Solo cae Ante un Ejército de cañón Orito por acá Yo me llevo Cuidadito Este señor Quería destruirnos La life Y no Va a ser posible Va Una shelly Que maravilloso es el mundo Que maravilloso es el mundo Y aquí me dan La posibilidad De meter Mi tanque Número 2 Que va a ser así Vamos a ir pegándole Al arbolito Hay que tener cuidado De que no se acerque nadie Cuidadito por aquí Esto lo cogemos Por allá Cuidadito de nuevo Y ahora Esto en teoría Debería ser nuestro Eso es Cuidadito Vale Se va a enfrentar a nosotros Se va a enfrentar a nosotros Yo no sé si ganamos O perdemos Pero yo diría Que tenemos posibilidades Yo diría que tenemos posibilidades Tiene Tiene el hechizo de curación Tiene el hechizo de curación Cuidadito Cuidadito aquí Cuidadito Él va a tener miedo Va a tener más miedo que nosotros Va a tener más miedo que nosotros Os lo aseguro Eso no me lo he visto venir Pégale la ulti La ulti es la clave La ulti es la clave La ulti es la clave Hazme caso La ulti Bueno La ulti no ha sido la clave Nos hemos posicionado Como hemos podido Y ahora me toca Recuperar El primero lleva 231 gemas Es un número Es un número La verdad Es un número Cuanto menos curioso Y ahora Arriba hay enemigos Arriba hay malditos enemigos Necesito esto Yo diría que no Voy a coger a Anita Como tanque Y ahora voy a empezar a coger Oh my god Me doy media vueltecita Contra este podemos Pero el rival Tiene el maldito Vale vamos a matar a estos Para conseguir Algunas gemitas extra Y se va a acabar esto Con un cuarto puesto Pero ya os puedo asegurar De que si no se hubiese enfrentado Ese jugador a nosotros Hubiésemos conseguido ganar Confío 100% Confío al 100% Un bo Otro mercader Tenemos problema Un cofre Un cofre final Queda un ticket Tengo mucho miedo Wow Vale voy a coger A bo Es que bo para farmear Fantasmas es Es papá y mamá Canción a la vida Voy con un Voy a coger una Mavis Vale Con Mavis Podemos farmear Muy rápidamente Porque además Podemos conseguir Muchos recursos Me voy a venir por aquí Porque entiendo Que no habrá fantasma Voy a coger Al primo Que le sabe a las cosas Yo no entiendo Que jugador será Pero se ha ido Se ha ido bastante lejos Y eso Pues nos conviene A nosotros No hay nadie Lo habéis visto Yo he venido Y conforme he venido Me voy Tengo un bo Hay zanahorias por acá Hay zanahorias por acá Mira el jugador No se ha dado cuenta De que estamos robándole Las zanahorias Mavis que es Es una ninja De las zanahorias Nos deja un segundo Barbarito Y la posibilidad Unica Exclusiva Y maravillosa De que este Duende lanzadardos Nos vaya a dar La Bueno no nos ha dado La cantidad De estos que tenemos Pero si tenemos Tiene doble Doble huerto Pero este jugador Y yo mientras tanto Teniendo que robarle El huerto Al resto De jugadores Y llegan Vale 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 Perfecto Estoy Aquí Con mi ejército De zanahorias Tú tienes prisa Porque yo Ninguna Vale El Mook Viene a por nosotros Maravilloso Mook Tú vas a ser el que me sirva De guía Mook Vamos Cojo el primo Yo diría Que me voy a echar La furia He dicho la furia Vamos Vamos a enfrentarnos A estos jugadores Vamos a enfrentarnos Aquí a todos Porque Esto nos viene Maravillosamente Boss Vamos a enfrentarnos A estos Buah Es que tiene montapuerquitos Tío Es que Odio el montapuerco Con mi alma Porque además No lo tengo La verdad Sea dicha Vamos a por todas Vale Tenemos a la Mavis Grande Que eso es Más increíble Todavía Se está enfrentando El cañón Al dragón Que no tengo Ningún problema Y ahora vamos a empezar A seguir a nuestro Ejército de unidades Que se quieren enfrentar A nosotros Miren 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 Vale Ejército de fantasmas Contra de fantasmas Vamos a soltar ahí Una bombita Para marcar un poquito La diferencia Separar a los enemigos Nosotros nos metemos En el meollo Y ahora aquí Empezamos a formarla Un poquito ¿Vale? Un poquito solamente Un poquito solamente Yo Yo tengo miedo Tengo miedo Sí, sí, sí Tengo miedo Madre mía del señor Madre mía del señor Lo que estamos formando Lo que estamos formando aquí No tiene ningún sentido Dominando la escena Ya te digo Ya te lo puedo garantizar Porque ¿Quién se va a meter Contra un ejército De fantasmicos? Más o menos 100 días Ahí de vacaciones Y llega la clase De nuevo He pasado Tío Este 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 modo de juego Me acaba de destrozar La vida No voy a No voy a perder aquí Voy a perder aquí Porque ya Ya me molestaría Aquí perder Ya me molestaría Bueno Bueno La vida a veces sonríe A veces no sonríe La clave es Pues seguir Acumulando Tu racha de victorias Que servirá Para abrir El cofre Legendario Del día de hoy Que va a ser Ni más Ni menos Que un Un primo Un primo Que nos da 150 fantasmas reales Cuidado Porque Puede que el día de hoy Con este cofre Épico El vídeo Si acabe De una forma Épica Final Guerrera Curandera El diablo Chicos Hemos gastado 18 tickets 18 Y es cierto Que no ha salido Ningún Personaje Estoy dolido Estoy dolido Vamos a hacer Un repaso final Tenemos todavía Barbaritos 8 de 10 8 de 10 8 de 10 Aquí Colt Se ha acercado Al 8 El pollo A nada Del 9 No veo No veo Aquí Bueno Aquí casi Una reina Arquera Más Chicos Por favor Necesitamos Que Supercell Nivelara esto Un poquito Porque llevo aquí Literalmente Lo voy a leer Dos horas Dos horas No digo nada Yo tranquilísimamente Me voy a ir Dejarme Dejarme Vuestra opinión Que os ha parecido Que os ha parecido Os gustaría que hiciéramos esto En directo Dejadmelo en los comentarios Y nada Y me dejáis vuestra opinión De mi increíble resultado Y mis increíbles partidas Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye